Bueno, el mercado de Estados Unidos, un mercado que ya estaba abierto, que gracias a un panel, los juicios que se le hizo a Estados Unidos por apertura de su mercado, allá en el 2001 que nos cerró el mercado por el reingreso a las fibras tosas, bueno, hacer cumplir ese panel. Bueno, en las negociaciones argentinas y Estados Unidos, se reconoce a Argentina el cierre de este mercado, el mes pasado 500 kilos sobre fin de mes o principio de mes, fueron a Miami y ahora 12 toneladas a Filadelfia. Acá en este momento se están poniendo de acuerdo los dos servicios sanitarios de Estados Unidos y Argentina a efecto de compatibilizar. Podemos decir que ya 10 frigoríficos están habilitados, van a venir a visitarlo, en estos días lo están visitando. Y lo importante de Estados Unidos no es lo que exportemos de Estados Unidos porque tenemos una cuota de 20.000 toneladas sin arancel o bajo arancel y el resto de los distintos cortes, sino lo importante de Estados Unidos es que la apertura de este país hace que muchos países en situación espejo realizan la apertura. Ahí se nos va a abrir el mercado mexicano, el Caribe, el Malasia, es decir, eso es lo importante de que el reconocimiento de Estados Unidos. Pero tiene una contrapartida que no es buena, hay que decirlo también, Estados Unidos tiene la libertad de traer carnes a nuestro país. Y ahí, bueno, hay cierta, en el caso de los bovinos no hay problema, pero en el caso de los porcinos sí, hay enfermedades que nosotros somos libres, como el PIRCSI, que realmente es una enfermedad pulmonar y reproductiva de los porcinos, y que nosotros estamos liberados y Estados Unidos no está liberado. Entonces van a tener que los servicios sanitarios trabajar arduamente para preservar la sanidad de ambos países. ¿Bajarán los cortes de carne hablando del mercado interno? En el mercado interno, bueno, lo que ocurrió fue que al no haber políticas activas por parte del gobierno, se incentivó la producción, no hubo la oferta suficiente. Esto no ocurrió antes y durante, desde marzo en adelante, porque, bueno, digamos hubo una liquidación debido a la sequía primero, después de las grandes lluvias e inundaciones, y ahora esta adecuación empezó a comenzar después de octubre del año 2018, hasta hoy se sigue, bueno, no hay la oferta suficiente, el clima no ayuda para que llegue la carne a los mercados o los bovinos a los mercados. Podemos decir que también hay un techo, es decir, acá más del 80% de la producción argentina la consumimos los argentinos, solo un 20% de lo que exportamos, así que la cuestión económica y de falta de poder adquisitivo de la población hace que no pueda pagar, digamos, más determinada de acuerdo a los ingresos de los recursos de cada familia. Y en ese aspecto nosotros vemos que ese techo está llegando y va a haber a partir de abril una mayor oferta porque al haber rentabilidad empieza a haber, digamos, la cadena, digamos, de cada nado de carne empieza a funcionar. Gracias. 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 Gracias.